Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net Crean espacios para que los jóvenes expresen sus sentimientos y con ello promover que disminuyan los suicidios. Así lo dijo Luis García, encargado de programas del Colectivo Joven. Sí, claro que sí, pues en nuestras redes juveniles hacemos un enfoque especial a este tipo de temas. Recordemos que recientemente en nuestra región se han visto grandes índices de suicidio entre adolescentes y pues es una problemática que también nos compete a nosotros y a todas las instituciones que trabajamos por la juventud. ¿Cómo Colectivo Jóven puede apoyar a los jóvenes para evitar que tomen este papel? Bueno, pues es muy importante por eso entonces los espacios donde los jóvenes puedan expresarse. Muchas veces estos espacios son muy carentes o inexistentes donde el joven puede expresar ante sus pares sus preocupaciones, qué siente, qué está pasando y pues nosotros en este caso como institución pues ser una guía para ellos para que puedan encontrar una solución a todos sus problemas. ¿Un Colectivo Jóven cuenta con profesionales de psicología para que puedan apoyar a los jóvenes o cómo pueden abocarse a las rutinas para ser apoyados? Sí, contamos con profesionales de la psicología y pues nosotros siempre tenemos el cupo abierto a todos los jóvenes, siempre recibimos a cualquier joven que quiera formar parte de nuestro equipo y pues la invitación está abierta. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias! ¡Gracias!